Hola amigos sean todos bienvenidos la formación de nuestras ganaderías depende de centros especializados muchas veces donde se forman las personas que van a trabajar en el campo que va a desarrollar diferentes proyectos diferentes trabajos y trabajar con distintos especies o animales por tanto el centro que vamos a conocer en el día de hoy que es un centro de formación agraria en naval moral de la mata vamos a ver cómo se trabaja ya cómo se hace la parte bovina vamos a conocer las especies que trabajan como es el manejo que tienen allá y qué es lo que hacen para aprovechar no sólo recursos formativos sino que además puedan ser rentables y productivos con los animales que allí se tienen es por tanto que invitamos a iluminados fernández para que nos cuente un poco cómo funciona todo aquí y cuál es el aprovechamiento real que se hace en este centro de formación agraria y lo bienvenido muchas gracias por acompañarnos y a ustedes si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse y si este vídeo les gusta no olviden al final del de regalarnos ese like sean todos bienvenidos buenos días soy iluminado fernández veterinario de la asociación de retintos trabajo para esta asociación haciendo labores de campo llevando el programa de mejora genética libros genealógicos cebadero matadero carne de retinto en fin todo lo que todo lo que hacemos con esta raza en el campo quieres desarrollar un proyecto ganadero no sabes cómo hacerlo necesitas quien te ayude para evitar errores para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio nosotros en la distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y empezar tu negocio ganadero para que sea rentable fructífero y exitoso contáctanos y lo cuéntanos qué se hace aquí en este centro es un centro perteneciente a la junta de extremadura centro de formación agraria de la bar moral de la mata tiene una ganadería de retinto bastante antigua y quizás sea uno de los núcleos más selectos del esquema de selección del programa de mejora genética porque aquí se seleccionan muchos sementales para para pruebas de testaje para donar semen y hacemos todos los años una inseminación bastante importante a un número de animales sobre todo novillas y algunas vacas que que son más seleccionadas por carácter maternal y acá aquí se trabaja con mucho ganado y se producen muchos machos que se hace con estos machos se escogen para reproductores cuál es la finalidad de estos animales si como he dicho antes se llevan terneros a las pruebas de testaje en los cuales según sus valoraciones genéticas y su valoración morfológica quedan algunas veces para para donar semen en el censira de badajoz e ingresamos todo su semen en el banco germoplasma y se utilizan pues tanto para exportaciones como para diseminar en ganadería en otras ganaderías del programa de mejora podríamos decir que aquí en este centro el ganado que se tiene tiene una calidad superior a otras ganaderías pues como he dicho antes una ganadería muy selecta tiene unos animales con una morfología muy buena y lo que sí aquí encontramos es una cosa muy curiosa que es una variación de capa de tono de la capa desde animales rubios o casi rubios hasta animales muy oscuros teniendo en cuenta que en extremadura predomina la capa retinta más oscura y la más rubia procede de la zona costera de cádiz de andalucía lo que pasa que aquí hace varios años que se introdujeron sementales procedentes de cádiz del centro experimental de diputación de cádiz durante varios años se fueron introduciendo haciendo cubriciones o incluso inseminando con ellos entonces se fijan esos caracteres y muchos de ellos son en el pelo en la en el color en fin se produce aquí una carne de gran calidad sí como la mayoría de las razas autóctonas de extensivo son animales que producen algo menos cantidad de carne pero mucha más calidad según los años que llevamos ya con el programa de mejora estos animales han cambiado muchísimo su conformación cárnica no siendo animales como los procedentes de europa pero aumentando mucho su conformación entonces podemos hablar que han mejorado su rendimiento hablando incluso algunos animales que ya casi casi se acercan al 60 por ciento estamos en un 57 incluso un 58 en animales excepcionales de rendimiento en matadero cuando se cruzan razas de carne se busca un mejoramiento o un mejor resultado cárnico con razas mejorantes aquí normalmente se utiliza limusín y charolet mejora el rendimiento cárnico va a medida que se van cruzando empeora su calidad pero mejora el rendimiento claro en concreto qué actividades haces cuando llegas a este centro pues aquí labores propias del programa de mejora de la raza y también de la carne de retintos o sea aquí se controla los animales desde que nacen el personal del centro como hay que hacer oficialmente pues declaran los nacimientos de los animales se identifican con sus crotales oficiales cuando hacemos controles los primeros controles son controles de peso se hacen también se sacan muestras de sangre para hacer filiaciones a través de adn a todos los animales de la ganadería los machos se le analiza una prueba cromosómica que se llama translocación cromosómica robertsoniana que hace que los animales portadores de esa translocación sean menos fértiles hablando de machos esos machos tradicionalmente se eliminan de la ganadería no se lleva no se llevan a sementales posteriormente volvemos a hacer un peso o dos pesos posteriores hasta el destete de los animales con esto completamos las valoraciones genéticas de los animales posteriormente a esto se controlan en el cebadero estos animales pasan al cebadero que propiedad del centro también se van haciendo controles de peso hasta que los animales están en su peso óptimo para llevar al matadero la selección de machos reproductores para otros actos machos genéticos que puedan ser colectados esa responsabilidad recae netamente sobre ti a ver la selección de los sementales hay varias herramientas que manejamos una de ellas el programa de mejora para eso está en la que ofrecemos al ganadero en este caso aunque sea la junta extremadura es como otro ganadero se le ofrece que estas herramientas en la valoración genética pues te dice si el animal genéticamente es bueno o no es bueno otra cosa es la morfología el ganadero por sí solo va a centrarse en la morfología muchas veces para seleccionar animales animales muy valorados genéticamente muy buenos pueden ser morfológicamente regulares y también hay otro criterio de selección que son las madres las madres se tienen mucho en cuenta en el campo los vaqueros los ganaderos porque la madre buena el hijo pues aunque sea morfológicamente algo inferior pero una madre buena que pare muy bien que quería muy bien sus teneros también se tiene en cuenta pero vamos básicamente el criterio de selección es un compendio entre las valoraciones genéticas la opinión del ganadero y la opinión nuestra como técnico claro cuántos animales se pueden seleccionar un año es una cantidad fija o es variable bueno es variable dependiendo también de las necesidades del centro porque aquí se seleccionan hembras para el recrío de aquí dependiendo de los años si hay más bajas menos bajas si se pueden vender algunos animales en un centro oficial tendría que ser a través de una subasta pública si se llevan a las pruebas de testaje alcensira de badajoz tanto hembras como machos pues se seleccionan algunos más y los que no se seleccionen pues van a porque morfológicamente no son gastos porque no se necesita más animales pues pues van a cebadero de cebadero pues se sacrifican podemos encontrar aquí en el centro alguna garantía especial que se destaque por encima de otras ganaderías comerciales básicamente eso depende del ganadero en este caso el ganadero en la junta de extremadura y depende del personal que trabaje que maneje a los animales es muy importante la finca está bastante buena sea una finca que tiene comida en una finca mala de suelo de hierba son no hay una diferenciación exacta de una finca a otra que simplemente por el medio por el personal que maneja por el ganadero ya que no hay una diferenciación o podríamos decir que el manejo que se hace aquí los resultados que se dan aquí son muy similares a los de otras ganaderías comerciales si vamos el manejo similar manejo actualmente debido a muchos factores principalmente a la mano de obra que escasea en el campo mano de obra buena escasea las condiciones climáticas también estamos en extremaduras y andalucia occidental igual son son terrenos estas de esas son terrenos semiáridos ya prácticamente entonces las condiciones de manejo son similares depende mucho del ganadero de las instalaciones de los suelos y claro que se nota en el ganado explotaciones que a lo mejor tienen sierra tienen monte no es lo mismo que explotaciones que tienen más vegas como ésta en el ganado en la condición corporal y todo en zonas como ésta donde se encuentra el centro es obligatorio tener reservas de comida tener conservación de alimentos hombre es una parte fundamental de la alimentación anual teniendo en cuenta que aquí hay muchos meses del año que el animal tiene que ser suplementado que no hay alimentación natural debido a las condiciones climáticas ya a la zona propia la que estamos entonces es importante las ganaderías que hacen siembra pues recolectan hacen forraje claro hacen heno hacen paja hacen todo lo que sea la comida que aquí se da es producida en la finca o extraída de afuera hay muchas ganaderías que fabrican si tienen posibilidades tanto de suelo de mano de obra de lo fabrican hay que tener en cuenta también que la dehesa no solamente tiene el recurso de la hierba también tenemos la poda de la encina el ramoneo en invierno que es un es un recurso fundamental la bellota la propia bellota que si no la aprovecha el cerdo ibérico la vaca aprovecha la bellota igualmente son alimentos que hay que aprovecharlo porque son recursos de la dehesa ya digo que la dehesa tiene un periodo de alimentación natural muy corto dependiendo de los años más corto menos corto y hay que suplementarla entonces que aprovechar todos los recursos que da qué característica principal tiene esta raza que sea más representativa o diferencial hombre una no varias varias principales la rusticidad principalmente vaca muy rústica instintos maternales muy marcado y adaptaciones al medio la fertilidad también y la calidad de la carne que son varios valores que van todos unidos unos con otros qué consejo les podría dar a aquellas personas que ven la raza y les parece buena para tener sus ganaderías bueno pues en principio es una raza en la que como he he dicho antes como madre como instintos maternales magnífica de esta vaca se cubren y paren y crían los teneros solas no hay que asistirle parto no son mucho más resistentes a enfermedades a parásitos y en fin tienen tiene muchas facilidades adaptadas a este medio una parte después el tema económico hombre se habla mucho que las razas mejorantes extranjeras tienen más cantidad de carne pero esas tienen más calidad y tampoco se alejan tanto también hay que tener en cuenta el medio en que se crían unas vacas en el que seguirían las otras una raza y otra esta raza son mucho más rústica aprovechan mucho mejor los medios de los recursos de la finca y otras razas para que suplementarlos un poquito más porque no aprovechan tanto los recursos de la del medio si estas vacas pudieran estar 365 días a pastoreo necesitarían ser suplementadas para ser productivas yo entiendo vamos hay pocos casos se puede contar con la mano que hay animales de esto en fincas en las que no hay que suplementar durante todo el año entiendo que que estos animales no habría que suplementarlos si nos lleváramos estos animales a fincas en francia o en suiza o no sé en donde donde se dan lo estas características que porque has comentado de alimentación natural durante todo el año pues yo creo que estas vacas cambiarían todo su serían vacas que estarían todo el año con un estado de carne magnífico quizás tendrían más leche o sea que es que cambia el medio ambiente muchas gracias por habernos acompañado por habernos explicado cómo funciona este centro cómo funcionan las razas bobinas que aquí funcionan y cómo es todo el manejo que tú desarrollas con ellas a todos los que les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse y a los que les ha gustado el vídeo no olviden regalarnos ese valioso like nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias gracias